Nosotros, en conjunto con mi pareja Leonardo, hace tres años aproximadamente arrancamos el emprendimiento de sublimación y vinilos. Y bueno, como dice la marca, nos dedicamos justamente a todo lo que es personalización de productos, tanto de tazas, remeras, y bueno, a las rotulaciones de vidrieras, vinilos, calcos. Bien. Bueno, ¿cuándo surgió este emprendimiento aquí en San Carlos? Y contanos un poquito ahora cuál es la idea que surge también para hacer los San Valentín, para celebrar esta fecha tan importante. Bueno, este emprendimiento surgió hace tres años, vamos a cumplir ahora el 28 de febrero. Y bueno, como presentamos hace unos días por nuestras redes sociales, ahora para San Valentín trajimos una propuesta que consiste en una caja cámara con fotos Polaroid y bombones, que bueno, obviamente la gente lo puede personalizar de acuerdo a sus gustos, así que eso es lo que estuvimos presentando en esos días. Bien. Bueno, ¿cuál es la característica de la foto Polaroid para aquellos que no la conocen? Es una foto tamaño 10x9 aproximadamente, que iría dentro de la cajita y bueno, es un tamaño estándar, digamos, chiquito. Claro, claro. Bueno, bien presentado, ¿no? En una cajita, con fotos, todo un regalo bien personalizado, ¿no? Para esta fecha tan importante. Sí, personalizado y bueno, tratamos siempre de traer propuestas innovadoras, de salir un poco fuera de lo cotidiano y obviamente que sea accesible para la gente también. Claro. Te quería preguntar, Soledad, ¿este tipo de regalos ya tienen algunos encargues? ¿Los pide más la gente joven? ¿Se acerca a la gente más grande? ¿Están orientados a alguna franja etaria en particular? En realidad está orientado para todas las edades, pero sí, generalmente estuvieron pidiendo mucha gente joven, así que sí, ya venimos con pedido y bueno, tienen tiempo también de reservar su cajita hasta el día jueves. Bien, eso te quería preguntar, ¿hasta cuándo había tiempo para reservar estos regalos? ¿Hasta el jueves de esta semana sería? Sí, hasta el jueves todo el día. Bien. Además de esta cajita que están presentando, ¿hacen algo? Alguien que acude al local dice, bueno, no, yo no quiero la cajita, pero te quiero encargar algún otro tipo de regalo para San Valentín, ¿también puede ser? Sí, así es. Bueno, pueden encargar todo lo que es tazas, equipo de mates, jarros, piden mucho también lo que son los almohones combinados, arremeras, gorras, por ahí para hacer regalos así en conjunto. Bueno, lo importante es que se animen, que consulten precios, que consulten productos porque hay una gran variedad y realmente son regalos muy personalizados y eso es lo que está bueno, ¿no? Sí, 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 porque la gente lo puede personalizar con fotos, frases, dedicatorias, es a gusto del cliente, se puede hacer lo que ellos quieran. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por esta entrevista. Invitamos a todos aquellos enamorados que quieran agasajarse para este próximo domingo, poder entonces encargar en Yafi Sublima 2 la cajita con fotos con bombones o cualquier otro producto que ofrecen en este local comercial. Así es. Bueno, las reservas la pueden hacer a través de nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp o si no se pueden acercar a nuestro negocio que quieran caminar y mitre.